Inventario 16BE61181 corresponde a un vehículo Chevrolet Chevy modelo 2012 color gris o plata Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo Daño en su costado derecho Alcanzamos a ver también la suspensión delantera derecha se encuentra dañada Alcanzamos a ver chueca y recorrida En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal Alcanzamos a ver su fascia delantera se encuentra rota y suelta Cuenta con sus dos parrillas Se alcanzan a ver talladas Su emblema rayado No cuenta con las rejillas laterales Alcanzamos a ver su faro izquierdo Aparentemente en buen estado No cuenta con el faro derecho El cofre se encuentra dañado del lado derecho También se encuentra descuadrado Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver su marco rodeador de la parte superior se encuentra dañado Alcanzamos a ver totalmente doblado Su motor aparentemente completo Alcanzamos a ver su computadora de motor Su depósito El portafiltro se encuentra roto de la parte baja Alcanzamos a ver la manguera se encuentra doblada Cuenta con su batería Alcanzamos a ver el rodeador ligeramente doblado de la parte superior Su motoventilador Su vallanita de motor se encuentra rota Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se ve demasiado sucio Se alcanza a ver demasiado quemado Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero Cuentan también con tapones Su salpicadera izquierda se encuentra totalmente abollada El tapón delantero izquierdo se encuentra roto La llanta un 30% de vida Puerta delantera izquierda ligeramente rayada de la parte del filo Su cristal se encuentra estrellado El espejo lateral izquierdo aparentemente completo Ligeros rayones Pasamos al interior Alcanzamos a ver las vestidoras de tela Color gris Cuentan con fundas de asientos Se encuentran totalmente desgastadas y sucias Su volante original El vehículo es estándar No cuenta con módulo de estéreo Alcanzamos a ver la cubierta de la palanja Se encuentra suelta y dañada Cuenta con su tapete delantero izquierdo La parte interior trasera Alcanzamos a ver una cubierta Se encuentra suelta Cuenta con sus dos tapetes de la parte trasera Se encuentra totalmente sucia Su toldo lo alcanzamos a ver sucio Cuenta con dos viseras Se encuentran sueltas Alcanzamos a ver las bases Se encuentran dañadas Su faldón izquierdo Se encuentra ligeramente rayado Alcanzamos a ver el tapón trasero izquierdo Se encuentra roto Le llanta un 30% de vida Calavera izquierda En buen estado Alcanzamos a ver la fascia trasera del lado izquierdo Presenta varios rayones Tapa cajuela Varios rayones El toldo aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver su antena Se encuentra completa Calavera derecha En buen estado La fascia trasera del lado derecho Presenta Ligeros tallones Se encuentra ligeramente descuadrada La fascia cuenta con sus reflejantes Su faldón derecho Se encuentra totalmente dañado Lo alcanzamos a ver totalmente abollado Su moldura se encuentra sujetada con tornillos El rim trasero derecho El rim trasero derecho ligeramente doblado El tapón se encuentra roto La llanta un 20% de vida La puerta delantera derecha se encuentra dañada La alcanzamos a ver totalmente abollada Su cristal se encuentra tallado El espejo lateral derecho El espejo lateral derecho se encuentra roto Pasamos a la parte interior Alcanzamos a ver cómo se encuentra Doblada Pasamos al interior Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver que no cuenta con accesorios Se alcanza a ver su piso Cajuela que se encuentra dañado Alcanzamos a ver parte del faro La pedacería Totalmente roto Como se mencionaba Su espejo lateral derecho Se encuentra dañado El toldo de la parte frontal Alcanzamos a ver en buen estado No se alcanza a ver abollado Su salpicadera delantera derecha Totalmente dañada Su rin delantero derecho No cuenta con tapón El rin se alcanza a ver doblado Se encuentra oxidado La suspensión se alcanza a ver Demasiado inclinada Y recorrida Posible daño en los componentes internos Pasamos a la parte baja Alcanzamos a ver varios componentes No se alcanzan a ver dañados Pasamos a la parte baja Alcanzamos a ver su cárter de motor Su transmisión Presenta daño también la parte baja Alcanzamos a ver el piso El piso cabina Como se encuentra dañado Varias líneas Se encuentran sueltas Estos daños de la parte baja Estos daños de la parte baja